Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar a hacer este rico pastel de tres leches que tanto me han pedido ustedes por mis redes sociales. Pero quiero recordarles que ya se viene el curso de pollos a la brasa donde vas a aprender cómo hacer este rico pollito en el extranjero o en Perú. Así que si estás interesado para saber la currícula y lo que ofrecemos en este curso en línea pues puedes dejarme un correo electrónico aquí y te voy a estar dando una oferta especial si me mandas un mensaje antes de que lancemos este curso. Así que vamos a preparar este rica pastel de tres leches. Vamos a empezar haciendo el bizcochuelo o como lo conocemos en cocina, la genovesa. Así que vamos a necesitar claras de huevo y también azúcar. Vamos a batir las claras de huevo hasta que lleguen a un punto de nieve y luego vamos a agregar el azúcar en forma de lluvia. ¿Cómo sabemos que las claras de huevo ya están a punto de nieve? Simplemente agarras tu bol o donde lo hayas hecho y lo colocas en tu cabeza. Si se te cae es porque obviamente no está a punto de nieve. Así que simplemente ahora vamos a agregar el azúcar en forma de lluvia mientras que voy batiendo y así vamos a obtener un merengue para hacer esta genovesa o bizcochuelo. Antes de echarle la harina amigos vamos a tener que colocar un poco de las yemas de los huevos que acabamos de usar. Entonces simplemente agregamos seis yemas de huevo y también agregamos la esencia de vainilla. A cada ustedes si desean amigos pueden echarle pisco, pueden echarle ralladura de naranja, ralladura de limón. Va a depender de ustedes cómo quieren aromatizar su genovesa o el bizcochuelo que vamos a hacer. Así que batimos por unos minutitos más hasta que se integre todo y luego lo vamos a mezclar con la harina. Y bueno amigos, luego de mezclar el merengue con las yemas, miren, nos ha quedado así. Esta es la textura y el color y el brillo que tiene que tener para un buen bizcochuelo. Ahora simplemente vamos a pasar a cernir la harina con el polvo de hornear. Pero esto amigos lo tienen que hacer tres veces para que nos salga un bizcocho súper suave y también para que se lee bien con el polvo de hornear. Así que hacemos tres veces esto y nos vemos luego. Ahora amigos vamos a agregar la harina. Esta harina vamos a agregarla en tres tiempos. No queremos ponerlo de porrazo como decimos en mi país. Entonces nos vamos a ayudar con una espátula de goma en forma envolvente. Así que vamos a echarle un poquito primero. La primera tanda o la primera parte. Y luego vamos a remover o envolver suavemente. Miren esta técnica amigos. Si lo hacemos así rápido o con una batidora o con una batidora de mano eléctrica. Simplemente van a hacer que la masa se baje, se malogre, pierda textura y muchas cosas más. Y no queremos eso. Así que simplemente forma envolvente, despacio, tómense su tiempo y nos saldrá un rico tres leches. Tiene que desaparecer la harina en esta crema que estamos haciendo. No tienen que quedar grumos, no tiene que quedar una parte blanca y una parte así. No, tiene que desaparecer todo. Toma tiempo sí, pero bueno, el resultado es excelente. Ahora vamos a colocar esta masa que tenemos en este bol a un pírex o donde ustedes deseen hacer sus tres leches. Si ustedes desean pueden echarle un poco de mantequilla al pírex y luego harina para que nuestro bizcochuelo no se nos pegue. Es opcional en realidad. Yo sí lo hago así porque me gusta que mi corte salga perfecto. Una vez que está en mantequillado y enharinado nuestro molde, vamos a colocar la masa de las tres leches o el bizcochuelo. Lentamente esparcimos por todos lados. Huele riquísimo, amigos, porque le he puesto esencia de vainilla. Pero como les digo, si ustedes quieren pueden aromatizar con ralladura de naranja, ralladura de limón, pisco, whisky, coñac, lo que ustedes desean. Una vez finalizado esto, vamos a llevar nuestro molde a cocinar al horno a 180 grados entre 30 minutos a 40 minutos. Siempre tengo que recalcar esto, amigos, va a depender mucho de su horno. Ahora, amigos, vamos a infusionar la leche evaporada que tengo aquí. Simplemente en una ollita, una sartén o lo que ustedes tengan, agregamos la leche evaporada. Y también vamos a agregar una rama o media rama de canela para que absorba los sabores. Así, a fuego medio, hasta que empiece a hervir, va a estar esto infusionándose. Luego lo apagamos y lo dejamos enfriar para mezclarlo con la crema de leche y también la leche condensada. Luego de haberlo cocinado por alrededor de 3 minutitos a 2 minutos, simplemente lo vamos a colocar en un bol o lo que ustedes tengan para que se quede infusionando. Más o menos va a ser entre 15 a 20 minutos hasta que se enfríe. Vamos a hacer la mezcla de las 3 leches. Para eso vamos a necesitar 250 mililitros de crema de leche o en inglés, para los que siempre me preguntan, double cream, single cream, lo que ustedes deseen. Colocamos esto de aquí. Y también vamos a agregar la leche evaporada, que ha sido aromatizada con las ramas de canela, que son 250 mililitros. Y también agregamos 390 mililitros de la leche condensada. Ahora movemos hasta que se integre todo lentamente. Si ustedes desean, amigos, y quieren aromatizarlo un poquito más, pueden echar la esencia de vainilla, pero les recomiendo que sea cuando estén haciendo el aromatizado de leche evaporada. Yo ya lo hice, pero es opcional. Y también si ustedes desean, pueden echarle un poco de canela en polvo a esto. Con la decoración también va la canela en polvo, pero esto lo vamos a olvidar, lo vamos a hacer después. Una vez que tenemos la masa ya lista y fría, vamos a hacer unos huequitos con el cuchillo, para que absorba bien la mezcla de las leches que tenemos. Ya terminamos de colocar la leche en la masa, ahora simplemente la vamos a dejar reposar en el frío, y vamos a hacer el merengue suizo. Para el merengue suizo vamos a agregar 90 gramos de claras de huevo y 180 gramos de azúcar. Esto lo vamos a cocinar en baño María. Vamos a mover hasta que se derrita bien el azúcar y luego vamos a batirlo. Una vez que se derritió todos los granitos de azúcar, vamos a llevarlo a batir. Tiene que quedar más o menos así, amigos, líquido y brilloso para hacer un buen merengue suizo. Tienen que batir, amigos, hasta que quede punto nieve también, así que empecemos a batir ahora. Y así quedó, amigos, nuestro merengue suizo. Miren, está compacto, está perfecto. Si ustedes quieren, lo pueden batir más, no hay ningún problema. Ahora vamos a colocarlo encima de nuestra tarta de tres leches. Ahora, amigos, para hacer la última decoración, ustedes pueden usar una manga pastelera, como yo tengo, con boquilla, o simplemente una espátula de goma y pasar todo el merengue por su molde. Ahora voy a colocar este merengue suizo en la manga pastelera hasta que esté un poco lleno y podamos decorar nuestra tortita de tres leches. Ahora, amigos, ya terminamos de colocar el merengue suizo en las tres leches. Y, bueno, vamos a colocarle canela molida. Esto es opcional, se pueden ayudar con un colador, pero yo les sugiero que sea un colador más pequeño, que tenga los huequitos más delgaditos. Así que por esta vez lo voy a hacer con mi mano para que se vea mejor. Si ustedes desean, amigos, como este merengue es perfecto para darle un toque de quemadito, doradito, si tienen un soplete, simplemente pueden pasar el soplete y darle ese look, porque hay muchos platos que salen así en tres leches, o también pueden decorarlo con tajadas de fresa, frambuesas, hojas de menta, lo que ustedes tengan en casa o como ustedes quieran presentar su postre. Así que, amigos, así quedó nuestra torta de leches. Ahora vamos a pasar a cortar y ver por dentro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!